Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Wilmer Benavides. Marlene Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Ve si seguirá oxigenando a la dictadura y Rosario Murillo se desborda en elogios. Lanzan alerta por la salud del preso político Víctor Hugo Tinoco. Régimen confirma retiro de su embajador en España. En El Pulso abordamos la caída en las exportaciones de Nicaragua a Taiwán y las compras ínfimas de China y Rusia. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este miércoles 16 de marzo de 2022. El Pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. El dictador Daniel Ortega dejó sin efecto el nombramiento de Carlos Antonio Midense como embajador de Nicaragua en España, seis días después que el régimen anunciara su retiro de Madrid, alegando supuestas presiones e injerencia por parte de las autoridades españolas sobre el funcionario nicaragüense. La Cancillería española aclaró que Nicaragua retiró a su embajador antes que lo expulsaran, en respuesta a la negativa del régimen de permitirle la entrada a Managua a la embajadora española María del Mar Fernández Palacios. Este día también el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua informó que el régimen aceptó la renuncia de Luis Samuel Wiltshire Hamilton, como agregado de la Embajada de Nicaragua en Estados Unidos, quien estaba en el cargo desde 2010. La vocera del régimen Rosario Murillo se desbordó en elogios para el Banco Centroamericano de Integración Económica, luego de la reunión entre Daniel Ortega y el presidente de esa entidad, Dante Mossi. En el encuentro, Mossi confirmó que continuará oxigenando a la dictadura y también se deshizo en elogios por la gestión de Ortega, asegurando que los recursos se ejecutan bien y el pueblo nicaragüense debe sentirse muy complacido por los nuevos proyectos. El precio de la canasta básica alcanzó los 16.529 córdobas en el mes de enero, es decir, unos 463 dólares. La cifra representa un incremento de casi 300 córdobas o de 8 dólares en un mes. El Instituto Nacional de Información de Desarrollo reportó que en febrero también hubo incrementos en el precio de los frijoles, aceite para cocinar, gasolina, diésel y otros productos. Según economistas, la inflación continuará aumentando porque se desconoce cómo culminará la guerra en Ucrania. La Unidad Nacional Azul y Blanco se sumó a la demanda de libertad inmediata para el exvicecanciller Víctor Hugo Tinoco, de 69 años. Los familiares del preso político elevaron su voz de alerta por el estado grave de salud del exguerrillero sandinista. Tinoco padece principalmente de hipertensión y trastornos del ritmo cardíaco. La oposición demanda atención médica urgente para evitar un desenlace fatal, como el del general en retiro Hugo Torres, quien murió en febrero bajo la custodia policial del régimen. El líder indígena Salomón López Smith, de 52 años, fue víctima de un asesinato atroz a manos de colonos, según denuncias. El gobierno territorial mayana de Sauniarunca, en el Caribe Norte, comunicó que el cuerpo de la indígena presentaba señales de tortura, lo que se traduce en un acto criminal y de odio. Salomón López, tío del diputado indígena Noé Coleman, se encontraba desaparecido desde hace una semana, y aunque se declaró que había sido encontrado con vida, la versión fue descartada horas después. Las autoridades correspondientes continúan guardando silencio ante la masacre de indígenas en el Caribe. El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. Las exportaciones a Taiwán cayeron vertiginosamente en los primeros meses del año, según datos del Centro de Trámites de las Exportaciones Cetrex. El país que rechazó Ortega para unirse con China continental fue el principal comprador de Nicaragua en el continente asiático en el año 2021. Rusia y China, los que menos compraron. Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones nicaragüenses. Conversamos al respecto con el economista Marco Aurelio Peña, especialista en desarrollo económico. En el mes de enero y febrero hubo una caída en las exportaciones hacia Taiwán de un poco más de 9 millones de dólares. Y China y Rusia continúan en la cola como destinos en Asia, con un poquito más de 2 millones exportados. ¿Qué significan estas cifras? ¿Cómo se interpretan? Bueno, simple y sencillamente, ni Rusia ni China son los principales socios comerciales de Nicaragua. El dato que yo manejo es que en 2021 las exportaciones hacia Rusia cerraron entre 12 y 13 millones de dólares. Vamos a suponer que cerraron en 13 millones de dólares. En cambio, las exportaciones hacia Estados Unidos cerraron en el mismo año en 1766 millones de dólares. Eso quiere decir que Estados Unidos nos compró 136 veces más de lo que compró Rusia. En otras palabras, Estados Unidos le compra a Nicaragua un 13.580% más que lo que compra Rusia, colocando a Estados Unidos como el principal socio comercial de Nicaragua. Estados Unidos podría estar comprando menos del 50% de la oferta exportable nicaragüense. También figura entre los principales socios comerciales de Nicaragua, el resto de países centroamericanos y la Unión Europea. Que inclusive existe un acuerdo de asociación con la Unión Europea en la que también se han visto beneficiadas las relaciones comerciales. Ahora que las exportaciones hacia China y Taiwán hayan disminuido, refleja lo que yo anticipé en su momento. De acuerdo temprano, el manejo inadecuado de las relaciones políticas internacionales termina perjudicando las relaciones económicas internacionales. En este caso hablamos de relaciones económicas, hablamos de relaciones políticas, económicas y comerciales bilaterales. Entre Nicaragua y China-Taiwán en vista de que Nicaragua le dio la espalda a China-Taiwán, rompió relaciones políticas y diplomáticas y reconoció a China continental como la única China, la República Popular de China. A su vez, esto fue la coronación de un gran revés de la política exterior taiwanesa en el Istmo Centroamericano, porque ahora ya solo le queda Guatemala como un alfliado y socio regional. Esta situación ha terminado afectando las relaciones económicas y comerciales en el parco de tratado de libre comercio que en su momento se había suscrito entre Nicaragua y China-Taiwán. Ahora, ¿por qué Rusia y China no han sido grandes socios comerciales y en el corto plazo no lo podrían ser? Bueno, obviamente, uno de los principales factores es la distancia. Eso quiere decir que la mercancía que se transporta va a tomar más tiempo en llegar a su país de destino. Eso encarece la estructura de costo, ¿verdad? Vuelve más compleja la logística, requiere mucho más de tiempo, porque aquí tenemos que descartar el transporte terrestre para enviar mercancías a China o Rusia. Solo no queda el transporte aéreo y el transporte marítimo. Y el transporte aéreo es más caro que el transporte marítimo, aunque, ¿verdad?, sea más rápido. Y también en dependencia de la mercancía, porque pueden ser bienes alimenticios como perecederos, etc., entonces se requiere de un mayor cuidado para la conservación de estos bienes que se están exportando. Por ejemplo, también la carne, ¿no?, productos cárnicos, bienes alimenticios en general, perecederos, etc. Vamos a suponer que Nicaragua lo que necesita es dinero, como siempre, ¿no?, generar ingresos por exportación. Pero, ¿qué le daría a Nicaragua, a Rusia y a China en términos de productos que no le estén dando sus otros socios comerciales? Y esto del peso económico, además del tamaño de la economía, tiene que ver con lo que ofrece cada uno. Entonces, tenés un país, por un lado, muy pequeño, como Nicaragua, y tenés a dos países muy grandes, territorialmente hablando, y que también son economías mucho más grandes. Y también en aspectos culturales y antropológicos, porque Rusia y China suelen tener como sus principales socios comerciales a países por la misma cercanía, con las que también comparten ciertos elementos históricos, culturales y antropológicos. Por esa razón, Nicaragua, comercio primero con Estados Unidos, luego con los países de Centroamérica, y finalmente con la Unión Europea, que en comparación con estos países, con Rusia, que está en una zona euroasiática, y con China, que está en el lejano oriente, entonces se vuelve mucho más complicado. Continuamos la entrevista después de escuchar la opinión de nuestros lectores, a quienes les consultamos qué opinan sobre la estrategia económica del régimen al fortalecer su relación con Rusia y China, al tiempo que intensifica sus roces con Estados Unidos y otros países. Escuchemos sus opiniones enviadas a nuestro WhatsApp. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Bueno, ese es aislamiento, porque Taiwán era uno de los principales oxigenadores del régimen de Ortega y Murillo. Pero ella ahora, como rompió relaciones con Taiwán, reconociendo a China como la única república, entonces, por eso Taiwán ya dejó de comprarle. Y jamás China, jamás China le va a llegar a comprar lo que le ha comprado Taiwán. Ni China, ni Rusia juntos pueden comprar lo que les compraba Taiwán. Otra cosa. Daniel Ortega, maldice la vaca, como él mismo dice, maldice la vaca, pero se traga la leche. Es como decirle, maldice a Estados Unidos, vive hablando del imperialismo yanqui, pero en estos tiempos, el principal comprador es Estados Unidos. Pero ese, así es Ortega, malagradecido. Porque a todos los que le han dado la mano, en su momento, ahora los maldice. Hablemos del MRS, entonces, está bueno por ellos, porque así abren los ojos, ¿verdad? Me está escogiendo el camino equivocado, porque esos países no le van a solucionar nada, ni le van a ayudar en nada. Y él está haciendo muchos errores, lo cual va a conducir al país al abismo, ya no al borde del abismo, sino que al abismo mismo. Estamos de caer en el país en una situación muy crítica, que cada día nos miramos probablemente, y que va empeorando la situación, porque ya ni trabajo se encuentra, ¿verdad? Para las personas, pongamos, que no son profesionales, que no tienen un nivel académico, y aún siendo estudiados o profesionales, y ahí son escasos los trabajos, y los salarios son, pero muy raquíticos. Entonces, la economía en Nicaragua va en fracaso, va de mal en peor. La situación es compleja para todos, porque por eso se ha dado mucho la inmigración de nicaragüenses hacia Estados Unidos, especialmente a otros destinos. ¿Por qué? Porque en Nicaragua no hay solución a los problemas económicos. Entonces, la gente no queda de otra que emigrar a otros destinos, en busca de un mejor futuro, o un bienestar para su familia. Prácticamente al dictador Ortega no le interesa, no le importa, ni forma parte de conciencia en cuanto a lo que produce, lo que exporta y lo que importa Nicaragua hacia el mundo, o el mercado internacional hacia el interior del país. A él no le interesa todo lo que huela, a él no le interesa si Nicaragua cae en el abismo de la miseria, del hambre, que retorne o aterrice en lo más bajo la economía. De Rusia solo han venido chatarras, obsoletas, de maquinaria de guerra, como si fuera un país que está en guerra. O sea, prácticamente sí está en guerra, pero contra los mismos nicaragüenses, una guerra de represión, una guerra contra un pueblo desarmado, una guerra de destruir la economía del país. Y no se aleja con países terroristas, países que están en esos tres pueblos, siempre están a favor del equipo, porque ustedes tienen solo las armas, pero no piensan, no piensan en el país, en la economía del país, no piensan en nada, porque no piensan en las armas, porque solo es que ellos comen, ya hay una familia, no importa que la gente se muerellena, porque siempre quieren mantener, la dirección que ha tomado el ilegítimo Ortega y Murillo, es la más absurda para los intereses del pueblo de Nicaragua, para las empresas que importan y exportan de Nicaragua. Pero estamos claros, que a un dictador acusado de crímenes de lesa humanidad, torturador, violador de niñas, le vale un comino el pueblo, porque él cree que es el pueblo, él y su pandilla, él cree que es Nicaragua, él y su pandilla, pero en realidad las consecuencias van conforme se han pronosticado, los entendido en la materia, y el pueblo lo está viviendo, no lo está sintiendo, lo estamos viviendo ya, y esto significa que en los próximos meses venideros, ya van a ser los empresarios, o levantan sus maletas, si es que los deja salir, si es que no actúa igual que el invasor Putin, que es su amo, de Ortega y Murillo, por tanto la situación va al despeñadero. Con esta situación de Rusia, Ucrania, ¿qué podría esperarse? ¿Podrán continuar estas exportaciones a Rusia? La información que yo manejo, es que por el momento, y solo por el momento, las relaciones comerciales están normales, por el momento, y solo por el momento, esto puede cambiar en cualquier momento, porque bueno, si vemos el monto transado, ya ni digamos también en volumen de exportación, lo que intercambia Rusia con Nicaragua, en comparación con lo que intercambia Nicaragua con Estados Unidos, es muy bajo, por eso mencioné el dato, entonces, pues no es una cantidad, así como que dejémosle de comprar, porque nos vamos a empobrecer, pero sí, esa situación, es decir, el escenario de guerra, y la economía rusa, destina ahora una parte importante de su presupuesto, a financiar la guerra, a costear la guerra, entonces, en cualquier momento, podría disminuir las compras de Rusia a Nicaragua, claro que sí, no podemos descartar eso, a pesar de que hasta el momento, están normales las relaciones, ahora, hay que tomar en cuenta, sí que la logística, la logística de intercambio, se puede volver mucho más complicada, porque a Rusia se le ha restringido el espacio aéreo, por ejemplo, en la Unión Europea, también se le ha restringido el acceso a internet, y eso podría afectar, o mejor dicho, tiene incidencia, en las relaciones económicas, bilaterales, multilaterales, de la economía rusa, con el resto del mundo, entonces, por eso, no podemos descartar, que aunque el voto transgénico, entre Nicaragua y Rusia, no es significativo, si en cualquier momento, podría Rusia, comprarle menos a Nicaragua, o inclusive, comprarle cero a Nicaragua, en un momento dado, aunque también, el sentido común, podría indicar, que, en un escenario, en el que Rusia, tiene que costear, económicamente la guerra, le interesa, muchísimo, mantener relaciones comerciales, que le podrían, ofrecer, bienes que necesita, a precios bastante bajos, y ese sería, Nicaragua, por ejemplo, en Nicaragua, lo que ofrece, bienes alimenticios, productos cárnicos, lácteos, y commodities, en general, podría ser, que Nicaragua, siga supliendo, esos bienes, que necesita Rusia, para seguir adelante, y costear la guerra, pero a precios bajos, como bien indicabas, claro, a precios bajos, o sea, tampoco sería, una gran ganga, Nicaragua, para Nicaragua, no, no, si ya dijimos, que Rusia y China, no, son los principales, socios comerciales, son perfectamente, sustituibles, pues, por otros socios comerciales, si Rusia y China, dejan de comprar, Nicaragua, pues, pierde clientes, por así decirlo, en el comercio internacional, pero eso no, no se, traduciría, en un gran descalabro, para la economía, nicaragüense, el golpe, vendría, principalmente, por parte, de Estados Unidos, como bien indicaba, entonces, todo esto, significa, que hay una mala estrategia, económica, por parte, del gobierno, de Ortega, en sus relaciones comerciales, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, con toda esta situación, toda esta crisis, hay personas, que están, empujando, que se evalúe, el tratado comercial, con Estados Unidos, incluso, con la Unión Europea, ¿cómo se califica, esta estrategia, política y económica, del régimen de Ortega, con los demás países? Lo que pasa, es que, eso tiene, un trasfondo, político, no económico, hay una toma, de decisión, para, sobrevivir, políticamente, que no es, compatible, con una estrategia, de, crecimiento, y desarrollo, económico, en beneficio, de, la mayoría, de la población, nicaragüense, ¿no? La mayor felicidad, y el mayor bienestar, para, el mayor número, de personas posible, ¿no? Es que no es el caso, es un tema, de la realpolitik, como tal, porque, ante, una, una aluvión, de sanciones, al gobierno, de Nicaragua, tenemos, este concierto, de naciones, como Canadá, Estados Unidos, muchos países, latinoamericanos, los países, de la Unión Europea, Gran Bretaña, Suiza, que se han, sumado, a este aluvión, de sanciones, entonces, en respuesta, a eso, en reacción, a eso, como, una decisión, política, de la realpolitik, para sobrevivir, se hace, este viraje, este alineamiento, ¿verdad?, hacia, países como Rusia, y China continental, de manera abierta, y, sobre esa base, entonces, se ensaya, sin ningún fundamento, económico, sin ninguna correspondencia, con los hechos, económicos, con la historia, económica, se ensaya, el tratar de empezar, relaciones, económica, o fortalecer, relaciones, económicas, políticas, diplomáticas, y comerciales, con estos, países, y, y cuando decimos, que no se, no es, no tiene correspondencia, con los hechos, y la historia, económica, es porque los hechos, y la historia, económica, apuntan, a que los principales, socios comerciales, han sido, Estados Unidos, los países, centroamericanos, y la Unión Europea, eso no se puede cambiar, de la noche a la mañana, por ejemplo, China continental, es un gran socio comercial, de Costa Rica, pero, esas relaciones, han tomado, 15 años, 15 años, y aún así, Estados Unidos, sigue siendo, el principal socio comercial, de Costa Rica, en cambio, en Nicaragua, se pretende, ignorar eso, y simple y sencillamente, se apuesta, a lo otro, pero, con la particularidad, de que Nicaragua, ha manifestado, sin reservas, un apoyo, político, a Rusia, que, obviamente, genera, más tensiones, diplomáticas, con Estados Unidos, y que, de paso, no se está, en síndromía, con la mayoría, de los países del mundo, libre, civilizado, y medianamente civilizado, que, condena, esa invasión militar, de Rusia, a Ucrania, muchas gracias, Marco Aurelio, muy amable, a la orden, lo que podamos, para estar al tanto, del acontecer nacional, y conocer las voces, calificadas, sobre la realidad nacional, ahora, el podcast informativo, sobre Nicaragua, Tendencias, la viralidad, de las redes sociales, el juzgado, especializado, para menores, de Estelí, dictó, prisión preventiva, para el adolescente, de iniciales, JPOA, de 17 años, principal, sospechoso, del femicidio, de su novia, Britney Olivas, de 17 años, quien estaba embarazada, la fiscalía, lo acusa, de los delitos, de femicidio, y asesinato, agravado, en contra, de la adolescente, comunicadora, la fiscal, Karen Rodríguez, pidió la medida cautelar, alegando, que hay peligro, inminente, de evasión, de la justicia, por información, que se tiene, por parte, de la policía, de que el adolescente, acusado, iba a salir del país, antes de ser capturado, aquí termina, el episodio de ahora, de artículo 66, continúe informándose, a través de nuestro sitio web, www.articulos66.com, síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram, y suscríbase a nuestro canal, de videos en YouTube, hasta la próxima. La información veraz y de primera mano, está ahora. No te perdás el podcast noticioso, que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.